Ana Cristina Millones es la hija de Lucía Marrujo Asmat, asesinada por su pareja de 39 puñaladas, y fue testigo del macabro hecho el pasado lunes en su vivienda ubicada en el distrito de Moche. Ella, junto a sus familiares y personal del Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables, esperaron varias horas la llegada del fiscal para retirar el cuerpo de la morgue. Lamentablemente la que se levantó a escuchar a mamá y ayudarla fui yo, fui yo la que vio eso, la que ayudó a mamá. Lo único que hice fue jalonear a mi papá, que ya no la apuñale más y coger a mamá, que estaba sangrando ya. Dejé a mamá ahí un rato para poder coger a mi papá, pero ella se había escapado. Edwin Tapia, abogado y exjefe de Seguridad Ciudadana de Moche, recordó a la víctima como una mujer dedicada a su trabajo y pidió la pena máxima para Alejandro Millones McCain. Como compañera de trabajo, pues excelente persona. No es porque haya ocurrido esto, sino que reconozco la labor de la señora. Es lamentable, es lamentable lo que ha sucedido, el ensañamiento que ha tenido su pareja en contra de ella. Reactive esto que se llama el Ministerio de la Mujer. No solamente en estos casos cuando haya este tipo de incidentes de gracias, sino que estén activamente trabajando en pro de las señoras, en pro de los niños. Detalló además que durante su gestión, con frecuencia, Alejandro Millones acudía a la central de serenazgo a generar problemas a su pareja. La hija de la pareja dijo que su madre había denunciado a Millones por agresión psicológica, sin embargo, nunca prosperó. Bueno, mamá siempre ha sido risueña, siempre ha enseñado a ser feliz. No sé, papá, por qué tan celoso en esa parte, si mamá siempre trabajaba por nosotros. No entiendo ahí. Porque le rompió ropa, creo, le cortó ropa que mamá recién se había comprado. Mamá le hizo una denuncia de agresión y de psicológico, algo así. Gracias.